Eje, eje, como estan gente? Estamos aqui en un obvio para el canal Esta vez que ya estamos a cumplir Pues ya que se cumple un año Y en el dia de hoy Vamos a ver mis videos anteriores Hace un año Asi que bueno chicos Disculpenme, perdoname, disculpen la molestia No he subido ningun video Hace viernes El sábado El sábado se subió una cancion Pero el lunes Ayer y viernes no he subido un video Osea que Que me esta pasando Cada vez que tengo Haciendo 50 de esos videos Y no he subido ningun video Entonces No tengo la idea De como subirlo Osea Si me van las ideas Empiezan las ideas mias Y luego Se me van las ideas Osea Pum, 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 pum Se me van las ideas Y pues Nacho Vamos a ver aquí Vamos a buscar este Vamos a buscar aquí Estoy grabando mi tableta Porque como en mi pc Pues lo guarde Y pues nada Nada más lo uso Para jugar Y vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a ver mis videos Anteriores Anteriores Que Como en mi pc Se me van las ideas Hasta acá Osea Como Osea Vamos a ver sus Se me van las ideas Osea No, no, nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Que bueno Vamos a buscar si tiene volumen este soy yo de antes ahora como después miren nada mas y 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